Guerra de bandas narcos, digo, en la Villa 31, Claudio. El resultado, un hombre de 31 años asesinado por sicarios. Efectivamente, Claudio, se reaviva. Estamos trabajando en vivo esta violencia y ajustes de cuenta entre bandas, en principio, de delincuentes. No se puede hablar todavía de bandas narcos, más bien de bandas de delincuentes. La imagen esta es del lunes a las 5 de la mañana. Gritos. Llantos. Y en el piso, una persona baleada, Claudio. 31 años. Federico Jesús Frías. Esto es en la esquina de Hula Hula y 11 de mayo, es importante, Frías es vecino de la manzana 7. Y ahora vas a ver por qué el número de la manzana es importante. Bien. Llegaba la policía, las sirenas, corridas. A Frías le dispararon dos hombres que venían en moto. Y al mejor estilo, ajuste de cuenta, lo acribillaron. Él estaba tomando ahí bebidas alcohólicas con otra persona, ¿no? Tomando algo. Tomando algo. ¿Quién era Frías? Bueno, en principio es un hombre que ha tenido trabajos en blanco en los últimos tiempos, pese a tener también antecedentes penales. Ha estado preso por robo, ha tenido algunas causas por consumo de estupefacientes o por venta de estupefacientes. Pero para los vecinos del barrio, lo de Frías es una venganza de otra banda de delincuentes del barrio, de aquellos que habitan el delito en la manzana 28. Manzana 7 y manzana 28. Sí, se habla de Los Correos. Ahora, Diego de Marco, que está trabajando en vivo, nos va a poder dar algún detalle más de qué hay entre estas dos bandas ahí en el barrio y por qué a una se le llama Los Correos y a los otros se le llama Los Güemes. Claro, Correo Viejo porque está el edificio del Correo allí argentino que hace muchísimas décadas que está allí. A ver, Diego de Marco, en vivo, desde el lugar. Manzana 28, el lugar donde ocurrió este ataque sicario, la otra banda Güemes, es porque justamente la Manzana 28 está emplazada en lo que es el barrio Güemes dentro del barrio 31. Aquí es donde se produce este ataque el día lunes, como daban cuenta ustedes, pero no es el único enfrentamiento que se dio a lo largo de esos días. Hay también registros de otros enfrentamientos. En realidad, en este caso, no hay que hablar de enfrentamiento porque la víctima no llegó siquiera a defenderse. Fue una ejecución de parte de dos personas que estaban a bordo de una moto y le dispararon cuando él estaba sentado tomando algo en un kiosco con un amigo. Frías vive a pocos metros de allí, como lo contaban ustedes, en la Manzana 7. A lo largo de la tarde pudimos hablar con los investigadores. Lo que ellos dicen es que generalmente estos tipos de hechos tienen muy difícil resolución, muy difícil esclarecerlos porque tienen pocos elementos probatorios. Por ejemplo, el aporte de los testigos, que puede ser muy importante, pero aquí la gente elige no hablar porque los asesinos viven prácticamente junto a ellos, a una pared de distancia en muchos casos. Por eso, para resguardar su seguridad y la de su familia es que prefieren no dar detalles y contar lo que escucharon o vieron. Sí, 5 de la mañana, pero el día anterior, el domingo, se habían escuchado detonaciones alrededor de las 7 y 8 de la tarde en el mismo sector, en la Manzana 28. Lo que hay que determinar es si estos ataques que se fueron dando días previos a lo que ocurrió el lunes pertenecen a estas dos bandas enfrentadas y si también son los mismos integrantes de estas dos bandas las que estuvieron tiroteándose días previos. Tampoco está claro el móvil del ataque. Por eso se está trabajando. Fundamentalmente, lo que se va a hacer a partir de ahora, cuando cae la luz, es reforzar la seguridad en toda esa zona de la Manzana 28, porque amenazas hay. De hecho, la familia de la víctima, la madre de Frías, estaba amenazada que en el día de hoy tuvo que despedir a su hijo. Esto ocurrió el lunes, pero en las últimas horas le entregaron el cuerpo y pudo velarlo recién en el día de hoy. Nosotros tuvimos contacto con gente cercana a su familia y nos dijo que ella prefería no hablar justamente por este motivo. Evidentemente, ellos conocen de dónde puede venir el ataque, pero prefieren resguardar el silencio por las amenazas que han recibido. Diego. Ahora se va a reforzar la seguridad sobre la Manzana 28 y alrededores del barrio Güemes para evitar una posible represalia por lo que fue este desenlace fatal, pero que viene con otros antecedentes de enfrentamiento entre dos sectores que no está claro si pertenecen a la Güemes y a Correo Viejo, pero sí que se escuchan detonaciones cuando empieza a caer la noche. Sí, Claudio, perdón. ¿Se sabe por qué la amenazaron y el tipo de amenaza que le hicieron a la madre del joven asesinado? Fue una amenaza telefónica porque la familia sabía que estaban los medios de comunicación esperando algún tipo de declaración. Ellos cerca de las 3 de la tarde volvieron del cementerio de La Chacarita y nosotros estábamos apostados aquí a unos pocos metros de la Manzana 28, que está muy cerquita de la Manzana 7, donde vivía Frías, y esperando si ellos querían dar algún tipo de declaración respecto de lo ocurrido, y es que gente de su entorno nos dijo esto, que ella no se iba a acercar a hablar con nosotros porque había sido amenazada y así en esta condición al menos se mantiene a esta hora. Ahora, como ustedes ven y lo conocen, al barrio 31 es un barrio populoso donde circula mucha gente, hace algunos minutos había muchos chicos que salían del colegio, por eso lo que se va a hacer, insisto con esto, es reforzar la seguridad ante la posibilidad que surjan nuevos enfrentamientos y que no solamente pongan riesgo a la gente que está enfrentándose, sino también a la gran cantidad de vecinos que ustedes están viendo en este sector del barrio Güemes, que es a unos 200 metros aproximadamente de la terminal de ómnibus de Micros, o 300 quizás metros de la estación terminal de ómnibus, para que ustedes tengan una referencia, y para aquellos que no ven desde el interior, es a unos 25 cuadras aproximadamente del obelisco, estamos en el barrio porteño de Retiro. A pesar del silencio y que la gente también entendible no quiere hablar o dar su testimonio, ¿lograste hoy un testimonio? Sí, de casualidad lo vimos salir a quien es el cuñado de la víctima, el cuñado de Frías, Brian, él estaba justamente saliendo a reencontrarse con su familia que estaba volviendo del cementerio de la Chacarita, nos habló, nos habló de su cuñado, y también se refirió a la forma en que, según él, aquí se resuelven las diferencias. Escuchen lo que él decía. Un muchacho muy bueno, nada más que decir. ¿Y cuál es lo que pasó? Un enfrentamiento, nada más. Un enfrentamiento y... ¿Levantas de acá del barrio? Sí, sí, sí. ¿Más o menos acá? Más o menos, porque cuando tienen problemas, cada uno se resuelve así, acá dentro del barrio. ¿Todo se resuelven los tiros acá? Sí. ¿Todo pasaste por ahí con los similares? Más o menos, pero... ¿Todo vos ahí cerca de donde estaba Federico, tu cuñado? No, no, yo estaba con mi novia. El Lito Popo. ¿Y después tuviste que acudir a ayuda? ¿Saliste? ¿Estabas cerca? No, no, fui, vine, me enteré, vine a hablar con la familia, nos despedimos, todo. Nada más, permiso. ¿Una tragedia? Sí, una tragedia más que todo, porque era un chico muy bueno. Gracias. ¿Sabés quiénes fueron los que lo mandaron a tu cuñado? No, no se sabe todavía, pero hay cámaras completamente. Y en este chico también decía que allí se resuelve todo a los tiros. Mire lo que pasaba también. Allí tenemos imágenes de cómo se resuelven las distintas situaciones y disputas. Lo que están viendo allí, dos o tres jóvenes disparando, enfrentándose a los tiros. Y todo esto tiene que ver con el manejo territorial. Habla delincuencia, pero fundamentalmente por el narcomenudeo. Lo dicen quienes viven allí en la Villa 31 también. Hay barrios, sectores que son muy tranquilos y otros sectores donde está copado por el narcotráfico y también por los delincuentes. Diego, en definitiva, a mente que no lo dicen expresamente, ya tienen identificados a los atacantes. Víctimas y victimarios se conocen, Claudio, sí. Y los investigadores van tras eso. En esa secuencia que vos estabas mostrando recién, son 16 detonaciones en 30 segundos que se dan en ese enfrentamiento, que en ese caso es de día. Vos fijate que la filmación está tomada de lejos y se puede ver o apreciar al menos la fisonomía de los atacantes que son dos o tres. Esos videos, sumados también a los del pedido de auxilio cuando Frías está atendido, se sumaron como material para la causa. Es muy importante porque se puede dar con los posibles testigos que quieran y puedan aportar algún detalle. Pero no mucho más que eso y se espera también por la testimonial de la familia de Frías, el joven de 31 años que fue acribillado a balazos. Sin lugar a dudas, la madre de la víctima fue amenazada porque los atacantes saben que la madre los conoce. Gracias, Diego.